Muy buenos días y muy buenas tardes ya en Chile, y gracias a quienes están conectadas y a quienes están viendo la grabación. Hoy el grupo Somos Co, o Grupo Co, pero Somos Co, Hilda Aguilera y Pia Sandoval les vamos a presentar este taller sobre seguimiento. Vero, si puedes darle click a la primera como para que aparezca la portada. Esto aplica, importante, bueno, nosotros les vamos a hablar, obviamente preparamos como parte de lo que es la teoría del seguimiento, y también desde nuestra experiencia. Y les vamos a dar algunos tips, algunos pasos, cosas concretas que hacer para el seguimiento, contarles también resultados que hemos tenido nosotros por aplicar seguimiento. Y esto aplica para seguimiento a quienes son potenciales clientes, seguimiento a quienes ya son nuestros clientes, y también seguimiento a prospectos, es decir, personas a quienes queremos invitar al negocio. Dale la siguiente, Vero. No se ve avanzar, no sé si ustedes la ven avanzar. Aquí sí la veo avanzada, dice anotar todo, orden, tips, orden. Yo no veo eso. Yo tampoco. Yo creo que deja de compartir, Vero, y compartes de nuevo. No, 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 no. Quédate, quédate. Ahí lo pueden ver. Yo, sí, sí, ahí, si puedes ir un poquito más atrás, como la anterior. Ya, perfecto, ahí dice. Muchas gracias. Ahora las voy a dejar con Hildita, quien les va a hablar sobre el seguimiento desde su experiencia. Dale, Hildita. Hola. Sí, el seguimiento a clientes es realmente muy, muy importante en nuestro negocio. Es un proceso como de supervisión. Es el contacto posterior con las personas que han adquirido un producto. O es el contacto que tenemos con nuestros posibles también clientes. El objetivo es mantener una comunicación constante para solucionar dudas y demostrar que somos su mejor decisión de compras. Algunos tips, por ejemplo, muy, muy importante ser ordenados, absolutamente ordenados. Entonces, para eso podemos tener un cuaderno o libreta, o libreta, ¿no es cierto? Anotar todo, sí, exacto. O una planilla Excel. Porque tenemos que anotar todo de cada cliente. Es indispensable con todos los detalles, pero sobre todo la fecha de compra, la fecha de contacto con ese cliente. El hecho de contactar a cada cliente y mantenernos comunicados es un paso adelantado para otra venta. Así se nos hace más fácil una posible próxima venta. Porque ya nos conocemos. Hay que tenerlos al día de todas las promociones y capacitación sobre los productos. Esa es mi propia forma de verlo, de que se haga más fácil todo. Las tecnologías y beneficios, que ellos los conozcan, que sepan de qué se trata. Porque así ellos podrán contarlo a otras personas y será más fácil si ellos conocen bien los productos. Y conocen bien las tecnologías. Si saben explicar de qué se trata los iones negativos. Esas tecnologías, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que ellos también sepan de qué se trata eso. Sepan explicarlo. En la medida que capacitemos a nuestros clientes sobre las tecnologías de nuestros productos, se les hará más fácil hablar de ellos. Y explicarles a sus conocidos, a sus parientes, a sus vecinos. Ellos también, en el caso de los purificadores de agua, por ejemplo, hablarles de los filtros. Que ellos sepan bien de qué se trata, para que así ellos a la vez lo puedan explicar a sus conocidos. Mantenerlos al día y así se dan cuenta de la seriedad de la empresa. Eso sería, Pia, según mi manera de ver, la importancia del seguimiento a clientes. Muchas gracias, Hildita. Estoy viendo que por acá se me quedaron unas diapositivas que nos iban. Veros, que puedes avanzar hacia la diapositiva 6. Ahí, se me pasó una. Muchas gracias, Hildita. Bueno, yo les voy a hablar de cómo hacer el seguimiento. La siguiente, por favor. Lo primero, y tal como lo decía Hildita, es súper, súper importante, y por eso lo pongo al centro, es lo más importante, llevar, anotar todo. ¿Y de qué manera anotamos todo? A través de tablas de seguimiento. En esas tablas tenemos que tener información, como el nombre de la persona, el producto que compró, o que quiere comprar, o del que le estamos hablando. La fecha, en el caso de que son productos que requieren cambio de repuestos, la fecha en que compró, la fecha en que cambió, o en que tendría que cambiar, las fechas en las que los hemos contactado. Yo creo que también es importante eso, para también el seguimiento no puede ser hostigamiento. Por lo tanto, las fechas también tienen que tener un periodo entre contacto y contacto. ¿Qué tipos de tablas tenemos? Les pedimos que pongan en silencio sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Tipos de tabla. Tenemos, por ejemplo, tarjetas Kardex, donde podemos llevar una tarjeta por cliente, donde anotamos esta información y toda la información extra. Lo podemos llevar en Excel. Personalmente, yo lo llevo en un Excel, en un Excel Drive. Por lo tanto, puedo acceder a ese Excel desde mi teléfono también. Es también importante anotar cosas como de dónde viene ese contacto. Eso igual te ayuda como a ir generando esta relación con el contacto. Las puedes llevar en papel, como en libretas, cuadernos, o las puedes llevar también como en las tablas que vienen en la GIDAI. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí tenemos ejemplos de las tablas Horeca, que nos invitan a tener este orden con los ya sea prospectos o clientes. Y, por ejemplo, donde llevamos información como la fecha de contacto, si es que ya le hiciste el ABC, si es que ya pasaste todos los pasos de la metodología de contactar, invitar, ABC, llevar ese registro es súper importante, porque ya sabes qué nivel de comunicación estás teniendo con esa persona, si es que es prospecto, y si es que es cliente también. Súper importante el tema de las fechas, como lo dice el Dita. Creemos que el tema de las fechas es muy importante registrarlo. ¿Cuándo compró? ¿Cuándo le toca cambio? ¿Cuándo fue la última vez que le envió una oferta? Porque si fue, no sé, tal vez el mes pasado no le pudo volver a enviar una oferta todos los meses. De eso les vamos a hablar un poquito más adelante, de qué decimos. La siguiente, por favor. Aquí les quiero mostrar un poquito el resultado del seguimiento. Y esto habla del por qué es tan importante hacer seguimiento. Aquí abajo hablamos de venta, pero también aplica exactamente igual para prospectos. Y Dita y yo, la verdad es que, bueno, nos tocó, la verdad es que nos tocó dar este taller, pero las dos tenemos muy buenos ejemplos, muy buenas experiencias, de muy buenos resultados con seguimiento. El seguimiento es algo súper importante en este negocio. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Cuándo se logra una venta? ¿O cuándo logras que una persona se inscriba? En el primer contacto vas a lograr solo el 2% de las ventas. El 10% de las ventas los vas a lograr en el cuarto contacto. Y el 80% de las ventas las vas a lograr después de haber contactado a esa persona desde 5 a 12 veces. Te puede parecer, pero ¿cómo le voy a estar escribiendo a una persona 12 veces? Es que no tienes que escribirle 12 veces en el mismo mes. Le puedes escribir 12 veces en un año. Y eso es hacer buen seguimiento. El seguimiento tiene excelentes resultados a mediano y a largo plazo. Por eso se llama seguimiento y no hostigamiento. Si tú quieres lograr una venta con 12 contactos, contactándola 12 veces en un mes, eso ya es hostigamiento. Tienes que pensar también cómo te gustaría que a ti te contacte alguien de algún producto que tú estás interesado, de algún negocio o algo. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuánto es demasiado? ¿Qué tipo de información te gusta recibir? Cuando alguien te envía un mensaje, ¿por qué lo dejas en visto? ¿Por qué no respondes? Entonces tienes que ponerte también en el otro lado. ¿Ok? Esto en relación a la frecuencia del contacto. Hay que hacer seguimiento. Vas a lograr el 80% de las ventas después de un quinto a un doceavo contacto. Versus lo que tenemos acá de cuánto es el seguimiento que realmente se hace. ¿Ok? Como, por ejemplo, el 50% de los vendedores nunca hace seguimiento. Pensémoslo en Niken. Apliquémoslo a Niken. De todas las personas que están registradas en Niken, el 50% nunca hace seguimiento. Es decir, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, contactó a la persona. Alguien le preguntó, oye, ¿tú vendes filtros Niken? Sí, le envió la información, ahí quedó. O lo contactaste tú. Oye, ¿sabes qué? Estoy vendiendo, no sé, sistemas de agua Niken. Le enviaste la información una vez. El 50% de los vendedores nunca vuelve a contactar a la persona. El 25% lo contacta solo una segunda vez. El 13% lo contacta una tercera vez. Y solamente el 12% de los vendedores o de los reclutadores contacta más de tres veces a la persona. O sea, estamos diciendo, si ligamos estos dos gráficos, solo el 12% de los vendedores, llevémoslo a Niken, de los vendedores de productos Niken, logra el 80% de las ventas. ¿Por qué? Porque hacen seguimiento. La siguiente, por favor. ¿Qué decir al hacer seguimiento? Esto es súper importante porque a veces caemos en creer que el hacer seguimiento es solamente hablar del producto, intencionar directamente una venta o hablar de ofertas. Es decir, decir, cómprame. Caemos en creer que el seguimiento es solo decir, cómprame, yo vendo esto. O vente a mi negocio, así como en el fondo ir al grano directo. Y nosotros consideramos que el hacer seguimiento, en el fondo, ¿el qué le dices? Por ejemplo, si vas a contactar a una persona una vez al mes, que creemos que es una frecuencia sana de seguimiento una vez al mes, a menos que estés en un contacto así como cerrando una venta con la persona, ahí ya puede ser como un contacto de más de una vez a la semana, qué sé yo. Pero el seguimiento general. Lo primero es información. Primero tienes que informar a la persona, tal como decía Leldita, tenerlo al día, informarle de qué se trata lo que tú le estás ofreciendo, de qué se trata este producto, cuáles son los beneficios del producto, cuáles son las características. Una infografía, a veces envías una imagen donde, qué sé yo, sale el pivote y al lado sus características, agua alcalina, fortalece el sistema inmune, qué sé yo. Información concreta y directa del producto del negocio. Pero también en el seguimiento puedes, al otro mes lo contactas a una persona que, por ejemplo, ya estás en el camino de vender un sistema de agua. Al mes siguiente no le envías de nuevo, oye, el sistema de agua tiene varias etapas de filtrado, qué sé yo. Le envías, le puedes enviar, por ejemplo, abajo dice extra, que yo les llamo extra, le puedes enviar un artículo del mismo blog de Niken o de otro sobre los beneficios del agua alcalina. O le dices, oye, mira, ya que estuvimos hablando del agua, te recomiendo que veas este documental, que es el de Zac Efron, Down to Earth, o con los pies en la tierra, que el episodio 2 tiene súper buena información sobre los beneficios del agua y habla precisamente de que el agua que tenemos que tomar es como el agua en Niken, entonces le puedes decir eso. Mira, estuvimos hablando del agua, los sistemas de agua, te recomiendo este documental, hay información súper buena. O le envías redes sociales, mira, te comparto este reel, o por redes sociales compartes, o subí esta información a mi Instagram, te invito a que la veas. Al mes siguiente le dices, oye, te cuento aquí lanzamos un producto nuevo, nada que ver con el agua tal vez, el anillo, y le cuentas un poco. Al mes siguiente, o a los dos meses, le envías otra cosa. Hola, ¿cómo estás? Incluso, porque igual tienes que entablar una relación con tus clientes y el seguimiento es clave para eso. Es clave. Oye, me contaste que en realidad, no sé, que vivías en tal parte y supe que hay tremendo incendio forestal. O sea, igual eso está bien. El seguimiento es también entablar esa relación, mantener esa comunicación, que cada vez que le escribas a tus clientes, a tus prospectos, no sea como, ya, te vas a inscribir a Niken o no, ya, ¿quieres el purificador de agua? No, o sea, tiene que ser variado. La siguiente, por favor. Creo que sí hay una siguiente, sí, sí hay una siguiente. Aquí es un ejemplo de seguimiento, saqué un pantallazo del blog de Niken. Yo comparto harto este artículo, aunque es bien viejo, tal vez hay, o sea, de hace unos tres años, más o menos, dos años y medio. Hay información actualizada también, pero en el blog de Niken, que se llama, que llegan a él desde My Niken, van a My Niken, en el menú sale B-Niken, es el blog. Que hay varios artículos sobre los beneficios del agua, ahora que estamos con campaña repuesto, la importancia de cambiar los repuestos. Hay un artículo igual, ahí bien bueno, que es sobre cómo el cambio de repuesto Niken aporta como la sustentabilidad. Igual es bien interesante para esos clientes más verdes, verdes como eco-clientes. Hay información, y si no quieres como que venga de tan cerca la recomendación y enviar algo del blog Niken o un documental Niken, busca, googlea, ¿cuáles son los beneficios del agua alcalina? Te va a aparecer una chorrera de artículos, de cosas, y va a estar, no vas a estar como mencionando, hablando de Niken desde Niken, que a algunas personas no les gusta. también puedes enviar otras cosas. Esa sería nuestra presentación. Vero, para que dejes de compartir, porfa, y abrir, si podemos abrir las cámaras y los micrófonos igual, para que hagan sus preguntas, y también un poco contarles, yo, por ejemplo, tengo muy buenos resultados de seguimiento. Yo, con Hildita, estamos ya casi instaurando la tradición de que vamos a una feria acá en el sur de Chile súper importante, donde van muchas gentes muy grandes, como ferias navideñas. Ya hemos estado ahí con los sistemas de agua. Y estamos aprendiendo, obviamente no es tan fácil entender eso, pero de que en estas instancias, lo más importante en estas instancias tipo feria, es la cantidad de contactos que uno recauda, más que las ventas que se hacen en el momento, que en esas instancias, para productos como los Niken, como un sistema de agua, como un sistema de descanso, no es un llegar y llevar. Tal vez requiere seguimiento. Requiere seguimiento. Entonces nosotros cada año nos hacemos cada una de esas ferias, en particular una lista de aproximadamente entre 30 y 50 clientes, a los que les damos seguimiento en el año. Son personas que vieron el sistema de agua, que probaron el agua, que conversaron con nosotras, y yo he logrado ventas haciendo seguimientos, por ejemplo, ya sea de esos contactos o no, un año después, un año después, doce meses de seguimiento, me dicen que sí. Entonces, de verdad hay que verlo a mediano y a largo plazo, y si tú, cada año, o cada mes, o cada tres meses, te vas haciendo como de un pool de contactos, y si llevas eso a un año después, a seis meses, siempre vas a estar teniendo ventas de personas que el primer contacto lo tuvieron contigo hace seis meses, hace doce meses. y obviamente también se generan ventas del momento, pero si hablamos del seguimiento, es súper importante eso, no dejar de hacerlo. Eso era lo que les queríamos compartir, espero que les haya gustado, que les haya servido, y por favor, las dudas que tengan, las van haciendo. Gracias. Gracias. Gracias.